Con los pies soñábamos cuando eramos Y vinculamos con jóvenes y queridos para reírnos de la vida Saltábamos las calles a golpe de piedras y de bicicletas Frotaban con esas veladas mágicas creadas Y es que por nuestra imagen Ya no te subes conmigo, se daré una vuelta y te enseñaré toda mi habitación Doñando las noches, duermen los dragones, normalmente andamos de lo yo ¿Por qué no los vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad? ¿Por qué no los vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad? ¿Por qué no los vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad? Mira la bandeja de mensajes nuevos, pon en prueba, digas y no por las ruedas Bástate hasta el metro, cánchate a un diario, sube el paro y a la calle, bajamos para dos Sales a la calle, llueve en la sirena, subo en taxi, bajamos para dos Contiéndome los promos entre papeles, entre firmas, entre sellos, entre muebles Te vienes otro Y entre hechos y desechos, miradad, parece que te mire y dicen, joder chaval Veinte años, tienes veinte, ni uno más, los demás perdidos, ni uno que pueda ganar ¿Por qué no los vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad? Presos, lunas y presos, baños, presos, barcos, libre, guardas, siempre, todo por bien. Porque no nos vamos a volar y que te den por el culo a la gravedad. Para esos barcos siempre en crono, siempre, el mar, el aire, el agua, siempre, todo por bien. Porque no nos vamos a volar y que te den por el culo a la gravedad. Del asunto. Por favor. Me quedo todo estúpido aquí. Ahí, ahí, ahí. Venga, venga. Estamos ganando, eh. Vamos a otro. Sí, sí, sí.